hola hola cómo estás estoy en el lanzamiento de la renovación de chevrolet equinox el sube para el segmento c de la marca y te voy a estar mostrando todas las novedades que tiene vení vení acompañando que vamos a verlo ya mismo arrancamos por adelante que es donde está el principal cambio estético y de diseño como verás nueva estética de la marca y que lo identifica esa parrilla con esa especie de colmillos cromados y esa barra que invade la óptica principal dejando la del r arriba y abajo la iluminación también cambia un poco el paragolpes fíjate que ahora tiene como una c ahí envolviendo a esto que sería el rompenieblas del vehículo la parrilla tiene un negro brillante el resto de la estética típica de la marca el vehículo más o menos que conocíamos equinox esta línea te acordás que yo la había destacado en su momento la que va como para abajo y la que va para arriba y atrás cambia la gráfica de las ópticas que también son por led y no me da el ángulo para meter toda la camioneta en el plano la nueva equinox va a venir en un concepto doble como estás viendo acá hay una variante rs ya te voy a estar contando esta es de tracción simple aquella es la premier de tracción doble la que vimos hace un instante las dos tienen mismo motor 1.5 tubo de 172 caballos caja automática de seis velocidades y tracción como te dije en las cuatro ruedas en aquella delantera en esta fíjate que acá los detalles pasan a estar en oscurecido siempre sobre una base de lo que podría ser un lt distinta a la luz de profundidad la llanta de la misma medida pero con un distinto decorado ya que estamos sin encuentro la medida te la voy a mostrar yo siempre con la misma promesa y después no la encuentra así que ahora me voy a estar fijando ahí tenés el diseño completo por fuera vamos a ver también por dentro qué diferencias tiene cada una entre ellas tenemos un concepto de living tirando oscuro acá y por qué porque es el concepto que va a tener el producto adentro también ahí la abrimos y fíjate que el techo es en oscuro pero también todo el tapizado que se va a encontrar con estos decorados en rojo en todas las costuras que lo van cruzando incluyendo al tablero el pomo de palanca de cambios incluye rs el volante también deportivo y obviamente el apoyabrazos central a ver si te puedo mostrar bien las butacas completas que material tenemos acá esto es una tela también con la costura en rojo un plástico que tiene un engomado los asientos y son en cuero esto también como te dije en cuero esto es tipo engomado que más tenemos a ver freno de mano eléctrico portacosas portacosas está iluminado adentro no acá tenés otro portaobjetos ya te voy a estar mostrando el equipo multimedia con pantalla de 8 pulgadas en la otra versión volante que lo conocimos bien de la marca ahí tenés el cuadro de instrumentos el espacio interior ya lo había visto en la prueba que dijimos en su momento es bien pero bien grande y ahora sí vamos hacia el otro living que tiene más confort un estilo distinto y por qué porque cuando abrimos la premiere nos vamos a encontrar con otra paleta de colores nos vamos a encontrar primero con un techo claro y además que tiene el techo panorámico que se abre de cristal unas butacas con otra textura otro tipo de cuero otro tipo de costuras que se repiten acá acá si hay cuerina también plástico engomado plástico engomado tipo cuero o cuerina quién soy yo para determinar exactamente el material ya que estamos con el auto enchufado fíjate que el pombo de la palanca es otro tenés ahí el cargador inalámbrico para el teléfono tenés hasta cuatro puertos usb en total dentro del vehículo equipo multimedia pantalla de 8 pulgadas tiene wifi nativo esto quiere decir que puede alimentar a un montón de equipos tiene navegador propio botoncito para volver al home tenés android auto y apple carplay inalámbricos o sea no necesitas cable para enchufarlos por eso tenés también el cargador que está muy piola ahí abajo esta versión como es 4x4 tiene control de descenso a ver si aprieto el botón de encendido se queja un poco ahí tenés el cuadro de instrumentos que tiene ese display en el centro a color y después todos los indicadores a la tradicional usanza por agujas digo porque hay mucha gente que le gusta a ver que tenemos acá está engomadito en realidad está enteladito vamos retirándonos para que puedas ver el ambiente lo que te estoy mostrando acá es que tiene suspensión trasera multi brazo esta equinox lo que te voy a mostrar ahora es que sigue manteniendo la vieja inscripción de turbo con ese estilo ochentero y lo que estás viendo acá es el portón trasero de la all wheel drive premier las ópticas ya te las había mencionado y por qué te lo estoy mostrando porque es eléctrico y además tiene reconocimiento del pie ahora no lo voy a probar porque no tengo la llave lo que quería era que vieras el tamaño del bull para que te recordaras que era realmente espaciosa de paso mirá nos adentramos vemos qué tal está el techo podemos volver un poquito para atrás ver mi sombra aquí te seguridad esto antes tenía una rueda de auxilio ahora me parece que tiene pequeña solamente un nuestro amigo tombolini que la sierra si desde algún lado te la puedo mostrar completa mira ahí están las dos juntas bueno vamos a arrancar a manejar a esta nueva equinox el motor ya lo conocemos la combinación mecánica ya conocemos tenemos un pequeño contacto urbano saco baliza pongo drive en la caja saco freno de mano eléctrico que está acá con el botón y allá vamos a movernos primero ante todo arranca bien no hay resbalado en el motor segundo la dirección ya estuve manejando un poco en ciudad está bien evaluada es un producto muy correcto es confortable cuando pasamos por algunos pozos se mueve bien tenemos a disposición 172 caballos de un motor 1.5 turbo que cuando salen a resoplar oa cabalgar funcionan muy pero muy bien después voy a buscar en el viejo test que le hice esta camioneta para ver los valores de consumo que me habían dado en aquel momento más allá de todo eso a destacar lindo cómo funciona el navegador con esta impresión en 3d que me está dando acá está muy pero muy bien esa parte además como ya te decía tenés android auto aplicar play sin cables si querés tenés cargador inalámbrico allá abajo tenés acá encendido por botón la apertura también sería sin llaves o sea con el botoncito cuando tenés allá en el bolsillo la reconoce y te deja entrar el auto acá tenemos a qué tal está el techingui mira para allá atrás no se quiso terminar de abrir ahí va vamos a abrir todo abre más abre más sigue abriendo sigue abriendo a la pucha lo que está abriendo el techo completo es muy bueno el volante multifunción y algo que me he olvidado de decirte que tienen las dos equinox ahora tanto la rs como esta premier es una cantidad de hadas que te van a asistir en la conducción ahí están los sensores todas las partecitas pero lo más destacable es que tenés mantenimiento de carril con aviso de salida involuntaria aviso de punto llego alerta de tráfico cruzado está buenísimo porque cuando ponés marcha atrás la cámara es hd y si viene un vehículo que vos no estás viendo por ningún retrovisor ni por la cámara te alerta de costa de dice che ojo que viene alguien se enciende tenés la alerta de colisión inminente con detección de petones y con autofrenado de emergencia esto entre las hadas que me estoy acordando ahora las básicas obviamente el resto de la seguridad del producto es muy completo con los cuatro frenos a disco abs sp los cinco apoyacabezas los cinco cinturones de seguridad en las fijaciones isofix todo lo que reclama también la ley argentina en materia de seguridad así que viene ahí por equinox vamos a decirlo cuando se vea un saludo no 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 no